La presidenta de la Asociación Representativa de Ejidos y Comunidades de Violaciones a los Derechos Humanos y Grupos Vulnerables, Arecovi, Estela Arroyo Castro, consideró que en materia de justicia social le ha faltado al gobierno federal que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador dar respuesta a los casos de las desapariciones durante la Guerra Sucia en los años 70's. Lo anterior lo externó en entrevista al término del evento de la gira que realizó el mandatario federal en Atoyac. Arroyo Castro dijo que se están por que se investigue y sancione a militares responsables de las desapariciones. Por eso estamos dando esta conferencia para recordar que fue el ejército el que hizo todo de los años 70 y que no es el glorioso ejército. Él tiene que dar cuentas, nos tiene que dar esos archivos que tienen que abrir con nombres y apellidos, con los vuelos de la muerte de pie de la cuesta. Nosotros no tenemos nada que celebrar, nosotros queremos exigir que se abran esos archivos sobre las exhumaciones que ya se dieron y que ya están en Chilpancingo. Los familiares esperan respuesta positiva a más tardar en este mes. Agregó que están con el presidente, pero las dependencias no acatan las observaciones y recomendaciones, principalmente en la reparación del daño. Desde Atoyac de Álvarez para RTG Noticias, Francisco Magaña.